¡Repete! ¡Buenos días! Eh, por favor, pensad una intro nueva porque esto ya... ¡Hola! Dice, cada vez que escucho la sintonía del maestro me da angustia. Bien, eh, tema 10 de mates, queridos y queridas míos. Esto se llama sistema sexagesimal. Sexagesimal, ¿por qué? Porque 60 unidades del orden inferior suponen una unidad del orden superior. Quiere decir, 60 segundos forman un minuto y 60 minutos forman un grado. U hora, el sistema sexagesimal con el tema de los... La hora, minuto y segundo también es el sistema sexagesimal. ¿Cómo se suma esto? ¿Cómo se suma? Pues normal. 6, 5... 6, 5, 11. Me llevo una. 4. 41 segundos. 7 y 2. 7 y 2, 9. 5 y una, 6. 69. ¡Ojito! ¿Qué pasa? Cada 60 unidades del orden inferior suponen una del orden superior. Del orden inferior, una del orden tal. Aquí le quitamos 60 y se nos quedan 9. Por tanto, aquí tenemos un grado más. ¿De acuerdo? Un grado es 9. No podemos tener 69 minutos. Porque nada, pero aquí llega a 60. Claro, llega a 60. Entonces, 60 minutos... 60 minutos, ¿qué? Una hora, pues, para acá me la llevo. ¿Y para que la resta a los 70? Ya. Para dejarlo en... Para quitar el exceso. Si, por ejemplo, queda 59. Si te queda 59, se queda en 59. ¿Y ahí lo haces más hecho? Y ahora, este, como 60 minutos es un grado, me lo traigo aquí. Y ahora ya os sigo sumando normalmente. 5 y 3 son 8. Y 3 y 4 es 7. ¿Qué es lo que me daten? Que lo que me daten es 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 que un número menor de 60. Imagínate que esto me hubiese dado un número menor que 60. 59, ¿no? Sí. Se queda el 59. ¿Y ahí suma la número de número más de 55? Claro, este ya no vendría aquí ningún grado. ¿Y esto será 72? 72. 72, la misma película. Estamos en el sistema sexagesimal. En este último mes he aprendido a escribir, ¿eh? Sexagesimal. ¿Qué hago aquí? Pues le quito 60. Se me quedan 12. Y como le he quitado 60 una vez, 60 minutos, ¿qué es? ¿Un qué? Un grado. ¿Y con eso entonces qué hace? Se quedan ahí ya tranquilos. Efectivamente, si me quedase 120 serían 2 grados, claro. Imagínate. Imagínate, por ejemplo, que me queda 160. Pues le quito 60. De primera me quedan 100, ¿verdad? Aquí ya tengo un grado extra. Aquí a 100 le quito otra vez 60. Me quedan 40. Y aquí ya tendría otro grado extra. ¿Qué quiere decir? Que aquí en vez le pondría 2 grados más. A ti que estás en tu casa, le digo igual que a los chiquillos que están aquí detrás de la cámara o del teléfono. ¡Hola! ¡Hola! Coge tu querida libretica, un lápiz y una goma, que estamos en matemáticas, y hazlo. Hay que tener mucho cuidado y dejar suficiente espacio entre los... ¿Eh? Y no lo va a hacer nadie. Bueno, pues yo por si acaso. Entre los segundos y los minutos dejamos un espacio, y entre los minutos y los grados dejamos otro espacio. ¿Vale? Vamos a sumarlo. Pues empiezo siempre por los segundos. 0 y 6. 6. 7 y 1, 8. 86 segundos. Recuerdo que estamos en el sistema sexagesimal. ¿Puedo dejar aquí el 86? No. Por lo tanto, le quito 60 y son, ¿qué? 26. ¿Qué ocurre con estos 60? Que forman uno más que tengo ahí. Sumamos. 1 y 9 son 10. 11. Y me llevo uno. 61 minutos. ¿Puedo dejar 61 minutos? No. No. Le quito 60, se me queda un minuto. Y este 60 significa que tenemos aquí otro grado. 2 y 1. 3. 3 y 1. 4. 14 grados. 1 minuto. Y 26 segundos. Fácil, sencillo y para toda la familia. 2 y 1. 4.